Mientras tanto, Xochitl Galvez regresó al Senado de la República tras perder la presidencia. Ana Lilia Rivera, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara Alta, recibió un oficio de la excandidata, mediante el cual informa que retomará su escaño. En su último mensaje de tribuna, Galvez Ruiz hizo un llamado a la unidad en México para dejar a un lado la polarización que tanto daño le ha hecho al país. Ahora la panista cobrará como senadora que concluya la actual legislatura, es decir, hasta el sábado 31 de agosto. Y el Instituto Nacional Electoral prevé el recuento de al menos 102 mil casillas, es decir, cerca del 60% de las 170 mil que se instalaron el domingo 2 de junio. Esto ante posibles inconsistencias en las actas, en el reporte y registro de estas actas. El consejero electoral Martín Fass explicó que el porcentaje se proyecta como el mínimo, pero puede aumentar como resultado de una revisión de las causas establecidas en la ley. Y es precisamente este conteo de votos lo que le da esperanza de sobrevivir al partido de la Revolución Democrática, el PRD, ya que tras no alcanzar el porcentaje requerido por ley durante esta jornada del 2 de junio, pues podría perder su registro a nivel nacional. De acuerdo con el programa de resultados preliminares para la elección presidencial, el PRD obtuvo 1.9% de los votos totales, en la Cámara de Senadores sólo el 2.33%, mientras que en la de diputados llegó a 2.5%. Todos por debajo del 3.1% que se requiere para mantener el registro como partido político. Bueno, pues ya se comienza a delinear quienes estarán en el gabinete de Claudia Sheinbaum. Algunos serán heredados del gobierno actual del presidente del observador, algunos serán de su propio equipo que la acompañó como jefa de gobierno en la Ciudad de México, algunos del movimiento de la 4T, de los llamandos radicales, los puros, los cofundadores del partido de Morena, junto con López Obrador y junto con Claudia Sheinbaum también. Y algunos otros quizá, los del grupo de Tabasco, algunos pertenecientes también, algunas otras corrientes dentro de Morena. ¿Quién será el encargado por lo pronto de articular a todos los morenistas en esta transición? Juan Ramón de la Fuente, quien es un perfil con el que Claudia Sheinbaum se identifica porque es científico, además de médico, el doctor de la Fuente es científico, fue presidente de la Academia de Ciencias de México. Y además de todo, pues su experiencia, su perfil, lo respaldan como alguien que además de que se perfila para ser el canciller mexicano, el secretario de Relaciones Exteriores, pues que puede ser además de coordinador de la transición, un jefe de gabinete, quizá de forma informal, pero podría ayudar a coordinar el gabinete de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Pues porque puede ser un interlocutor entre todas estas corrientes que no necesariamente todos se llevan, o por lo menos se llevan muy bien. Y quizá Juan Ramón de la Fuente, quien ya encabezó los diálogos por la transformación, este ejercicio para incluir a muchas de las voces, no sólo dentro del movimiento y del partido Morena, sino hacia afuera con empresarios, con docentes, con parte de la sociedad civil, con todos los grupos de interés también a los que se les invitaron a estos diálogos por la transformación. Y además, pues a Juan Ramón de la Fuente le acompañaron cantidad de personas que están dentro del equipo de Claudia Sheinbaum y que muchas de estas se aprestan a ser secretarios de Estado o por lo menos funcionarios de su primer círculo del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y de alguna manera los coordinó ya Juan Ramón de la Fuente, ahora va a ser el coordinador de la transición, el jefe del equipo de transición, probablemente se convierta en una especie de jefe de gabinete. Lo que hoy se escucha es que va a ser el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores del próximo gobierno, ya lo veremos si se confirma o no, pero digamos que es uno de los perfiles que ya está en la primera línea del gabinete y del gobierno de Claudia Sheinbaum, lo mismo que Rogelio Ramírez de la O. Ramírez de la O por otros asuntos, porque no es como que le encante a Claudia Sheinbaum que sea su secretario de Hacienda, pero ciertamente le ayuda a transitar este periodo de volatilidad, como lo vimos este lunes y ayer todavía con el peso, debido a la abrumadora mayoría y ventaja que tiene hoy Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado, pero sobre todo lo que ya le hemos comentado aquí, el asunto de la deuda, el déficit que está muy alto, arriba del 5% y que va así a acabar este gobierno y el 2024, y lo que quiere decir, que no le va a dejar ese problema a su administración y que ellos no puedan resolverlo, que se quede tiempo indefinido, Ramírez de la O para que arregle el asunto de la deuda, para que haya dinero para pagar programas sociales, para terminar los proyectos de infraestructura del actual gobierno, que no se van a terminar el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, van a requerir recursos o subsidios, por lo menos subsidios el próximo año, así como se subsidia todavía el aeropuerto Felipe Ángeles y la aerolínea mexicana de aviación y cantidad de proyectos que se echaron a andar en este gobierno, pero también se tienen que pagar las pensiones, se tiene que pagar la deuda, el pago del servicio de la deuda, los intereses, todo eso, pues a ver cómo lo maneja Rogelio Ramírez de la O para el próximo año y sobre todo petróleos mexicanos, que es una bomba de tiempo, lo hemos dicho aquí muchas veces para la siguiente administración, todo esto, pues son unas papas calientes que va a tener que ver cómo lidia con estas Ramírez de la O y su equipo, sobre todo en el primer año, quizá en los primeros dos años de gobierno, que enfrentará además de todo una economía global y obviamente mexicana en desaceleración, enfrentará incertidumbre por el posible regreso de Donald Trump a la Cámara Blanca en noviembre, donde también hay elecciones en Estados Unidos, y bueno, pues todo esto, en fin, le ponen un paquete muy complicado al secretario de Hacienda, pero bueno, esa es la razón, o una de las razones por las que Claudio Chema dijo, no, 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 que se quede Ramírez de la O en la transición y que se quede como secretario de Hacienda en los primeros años de mi gobierno, en los primeros meses, dependiendo cómo se ponen las cosas, así que esa es la razón de por qué está Ramírez de la O al frente de Hacienda y así continuará, y Juan Ramón de la Fuente, que parece ser un personaje de estos, que además se identifica Claudio Chema porque es científico, es moderado, comulga con las ideas de izquierda, pero por lo que se ve antepone lo científico a lo ideológico, o lo técnico a lo ideológico, entonces me parece a mí una buena señal que sea él hoy el encargado de la transición y que pueda convertirse en una especie de jefe de gabinete y canciller de México. Ya lo veremos.